Una polémica se registra en Popayán en torno a una nueva procesión que se viene realizando los Lunes Santos. Freddy Calvache nos explica de qué se trata. Hola, muy buenas tardes. Pues mire, a pesar de que esta procesión de Lunes Santos no cuenta con el aval de la Junta Pro Semana Santa ni de las autoridades civiles y eclesiásticas del municipio, se institucionalizó hace tres años como la procesión de la instauración de la Santa Eucaristía o también se conoce como la procesión del pueblo. Un perro al que le llaman periodista y un gato fueron colocados en el paso principal de esta procesión que representa la instauración de la Sagrada Eucaristía. Los organizadores de esta ceremonia explican su significado. El perro es la lealtad y hay un gato, el gato es la traición. Entonces, 11 apóstoles fueron leales y uno fue traidor. El perro significa la lealtad y ¿sabe cómo le pusieron los periodistas, los cargueros? Periodista. El perro se llama periodista. El gato tiene su nombre, pero es mejor omitir el nombre del gato. En la procesión desfilan las imágenes de los 11 apóstoles, la Virgen de los Dolores y el Santo Exiomo, patronos de la ciudad. En esta procesión desfilan 11 apóstoles, a excepción de Judas Iscariote, que fue un instrumento del demonio y fue utilizado para traicionar al divino maestro. Los organizadores de las ceremonias oficiales de la Semana Santa dicen que no se trata de una procesión y explican por qué no tiene reconocimiento oficial. Lo que pasa es que nosotros llamamos procesión a lo que sale de una iglesia y está apoyada por la iglesia. Tengo entendido que hay un desfile que no sale de ninguna iglesia, no sé si tenga acompañamiento de sacerdotes en la procesión. O sea, es como un desfile, pero no está avalado como procesión. De cualquier forma, para esta Semana Mayor, se espera el arribo de unos 50.000 visitantes a Popayán. Esta es la única procesión que no parte de ninguna de las iglesias de la ciudad. Por eso sus pasos se adecúan en algunos parqueaderos y en este claustro, desde donde parte hacia las 8 de la noche. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol.